El actual Pleno de la Cámara de Cuentas ocultó delicadas auditorías, alteró actas y usurpó funciones dentro de la misma entidad, según hace constar la Comisión Especial de Diputados que investigó al órgano por supuestas faltas graves. Los detalles de las acusaciones los dio el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien sostuvo que las faltas son calificadas como graves y que son merecedoras de ser enfrentadas y debatidas en un juicio político, como lo recomendó la Comisión. Según Pacheco, en la Cámara de Cuentas se hicieron importantes auditorías que fueron guardadas por algunos miembros de la institución con el fin de ocultarlas. Además, reveló que en la Cámara de Cuentas se hacían nombramientos y relevo de personal de forma irregular y sin consultarlo con los demás funcionarios que dirigen la entidad, según confirmó la Comisión. Y según el documento de solicitud de medida de coerción contra Elizabeth Silverio Silien, presentado por el Ministerio Público, la mujer se ha atribuido por años condiciones profesionales que no tiene, poniendo en riesgo el desarrollo de decenas de niños con distintas condiciones especiales, con el fin de lucrarse económicamente. La solicitud de medida donde figuran unos 11 querellantes, también incluye el Centro Snowland-Land-Congland, el cual dirigía a la imputada. El pasado 21 de junio, Silverio fue apresada luego de que las autoridades allanaran el centro y su residencia. Cabe recalcar que durante estos allanamientos, el Ministerio Público recabó evidencias que comprueban que la mujer se dedicaba a evaluar a los menores en condiciones de vulnerabilidad, asignándoles la aplicación de terapias sin poseer calidad habilitante en la materia. El juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Monteplata fijó para el 5 de julio la audiencia preliminar contra Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, presidente de la empresa Inversiones 3.14 que operaba en el municipio Sabana Grande de Boyá. Ante esta realidad quedó sin efecto la revisión obligatoria de la medida de coerción que estaba programada en el Palacio de Justicia de Monteplata. Mientras, el procurador fiscal Eduardo Velázquez de Monteplata comunicó que el Ministerio Público depositó la acusación formal el pasado 31 de mayo. En el plano del entretenimiento, el Tribunal Especial del Tránsito del Distrito Nacional dispuso la libertad del exponente urbano Elvis Manuel Santos Alcántara, mejor conocido como Honguito Gua, pero tendrá que pagar una fianza de 300 mil pesos, presentarse de manera periódica y respetar un impedimento de salida del país. Luego de la variación de la medida de coerción que le fue dictada en diciembre del año pasado, el cantante apareció en sus redes sociales donde anunció sus próximas presentaciones musicales. Agradeció a las autoridades, a su abogado, familiares y allegados, y aseguró estar reformado y diferente. Honguito Gua fue señalado como el conductor de la llipeta Mercedes-Benz, que impactó el pasado 29 de octubre del 2022, de manera frontal la motocicleta que iba conduciendo Avenir Elman, quien murió al instante. Y finalmente, en el plano internacional, un incendio eléctrico en un transformador que da servicio a la tienda Tiffany & Company, en la quinta avenida de Nueva York, arrojó una espesa humareda gris debajo del icónico edificio y causó dos heridos leves, según dijeron las autoridades. El fuego no se propagó a la tienda en sí, pero los bomberos evacuaron a unas 100 personas del edificio, como medida de precaución, según dijo el subjefe de bomberos Joseph Carlsen. Según el informe, dos personas sufrieron heridas leves durante la evacuación. Los videos publicados en las redes sociales mostraban humo saliendo debajo de la tienda, que había reabierto en abril después de una extensa renovación. Asimismo, los videos mostraban a los bomberos combatiendo el incendio con mangueras.